Ella ha instaurado un nuevo segmento en este programa que es Perla Sortea Y la semana pasada tuvimos el gran concurso de las mascotas Donde presentamos a las ganadoras, Tota y Porota, estas gallinas Hermosa Y miren porque ya me cegó el cuadro para que lo pasen a retirar por acá como pidió la ganadora Mirá El cuadro de la gallina No, no, realmente no lo puedo creer, es muy hermoso Estoy feliz, estoy re contenta y lo que más contenta me tiene es que mis amigos de Arpet Love dijeron Sigamos, sigamos haciendo sorteos porque hay un montón de mascotas hermosas que merecen quedar inmortalizadas en un cuadro Por lo tanto, atentos, si querés mandarme tu foto ahora al teléfono de Mejor de Mañana 2616-5777-77 ¿Me lo mandas? ¿Una fotito? Pensé que era más largo Sí, sí, sí También si querés lo mandamos al Instagram, Mejor de Banana Oak Me mandas una foto de tu mascota para que yo, junto con mi mejor amiga, que no una bota significa nada, Adriana, elegamos quién es el ganador o ganadora del cuadro de Arpet Love que se va a sortear el próximo jueves Entonces, Perly, repasamos, en nuestro WhatsApp a partir de este momento pueden mandar fotos de sus mascotas, puede ser una gallina la mascota que tengas, no tiene que ser un perrito No discriminamos Qué bien, esa ya tiene su segmento Es imprescindible